Sin duda, esta fue la vedetón de parejas que llaman más hot del último tiempo. Y este año, Gala con Joaquín sorprendieron con sus osados bailes. ¿Quieren ver cómo se portaron? Adelante. Oye, ¿qué te parece esto de la vedetón? Lo que más me tiene entusiasma que son hombres y mujeres. Bueno, tengo que ir a mirar por el backstage a ver si están teniendo. Igual es entretenido que no solo sea para los hombres, que también nos toca a nosotros. Sí, lo entretenido es que sea... Parejas en llamas. Y al mismo tiempo, porque teníamos como un cuadro de hombres, pero ahora que sea pareja lo hace mucho más interesante, más entretenido. Va a estar bueno. ¿Y qué te parece esto? Lo que yo estoy más expectante es esto de parejas en llamas. ¡Ay, sí! Viene muy sensual la cosa. Yo sé que no vamos a ver cuerpos pintados como en otras ocasiones. Pero sí vamos a ver mucho erotismo, mucha sensualidad, mucho baile, muchos cuerpos tonificados. Eso, ¿no? Ya era hora ya que las mujeres ganáramos algo, que tuviéramos algún beneficio. Que siempre lo permite el Teletón, así como que entre nosotros, Bernice, y la Chana. ¿Cierto? ¿Cierto? Ahí viene Francisca Merino. ¿Cómo está? ¿Con ganar? No, con hacerlo bien. Todos somos los niños de la Teletón. ¿Nerviosa, ansiosa? Sí, nerviosa. Enseñaba mucho, así que estoy tranquila. Va a salir todo bien. ¿Cómo está? Bien. ¿Nerviosa, ansiosa? Súper nerviosa. De repente, cuando ya esté ahí arriba, me voy a poner un poco más nerviosa. Pero estamos seguros, vamos a ir a terminar de ponerle los últimos toques y ya la hacemos. Oye, ¿va a mostrar algo este hombre, no? Que es lo que yo quiero hacer. Todo, todo. Ya las chicas me dijeron que te voy a mostrar todo. Salí el mejor físico por las maquilletas. Desde el maquillaje, así que lo voy a demostrar en la pista. Ya, chiquillos. ¿Ustedes creen que el talento que tienen estas hermosas mujeres nace de la nada? No, porque aquí Claudita, que intentó enseñar más de la hora a mí, fue la encargada de hacer las coreografías. ¿Cómo estáis? Así es. Feliz, contenta de estar nuevamente en la Teletón. ¿Cuál es el baile más atrevido de los cinco? Fíjate que los cinco están distintos. Los cinco son atrevidos. Pero mójate un poquito. Los cinco, los, ¿cómo? Mójate un poco el potito. No, ¿cómo? Si yo hice los cinco musicales, para mí los cinco están buenos. Mira, lo rico de esto es que los cinco musicales son temas, son, la temática es diferente. O sea, la parte hot va a ir variando, así que va a estar bueno. Perdón, permiso. Oye, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Estoy cumpliendo un sueño al entrar al camarín de los hombres de la Veletón. ¿Cómo estás, Benarvita? ¿Cómo están? ¿Nerviosos, tranquilos? Estamos muy relajados, por lo menos yo estoy muy relajado. No sé los pibes, porque son bastante, les cuesta un poquito más, pero yo estoy tranquilo. ¿Vas a dar todo? Voy a, obvio. ¿Queda alguna duda? Ninguna. No, voy a dar todo, me voy a quedar en pelotas. ¿Qué dicen por acá? Yo no, es muy tapado el show nuestro, no hay nada de piel. Y si no, eso no, y eso es lo único que se muestra de piel. ¿Ah, sí? Lo demás, nada. Pero mira. Pero marca, muestra bien. Mira, mira. No tengo nada. ¿Cómo que no? Muy poquito, muy poquito. Oye, esto es como un lujo para uno, ¿no? Oye, Tiago, ¿y tú? Tanto tiempo que no te veía. Claro, ¿no? No estaba aquí, estaba fuera, pues. ¿Cómo estás? Muy bien. Apreta con fuerza. Oye, ¿y tu pareja? ¿Ah? Ah, está lejos. ¿Está lejos? ¿No se pone celosa con todo esto? No. Siente mi trabajo, yo también bailarina, así que... ¿Y las calugas se mantienen intactas? Siempre. Tata, tata, tata. Oye, es pura. Pura cal. Ah, mira, acá hay... Dos, cuatro, seis, ocho. Por ahí. Allá hay seis. Oye, qué sensualidad acá. Oye, qué sensualidad acá. Oye, ¿qué te pareció la presentación? No, Tiago, exquisito. Tiago, eres un ángel. Un ángel que debo decir. ¿Las calugas, Gaia? No, es exquisito. Nada más poder decir. Es exquisito. Six pack, pero... No, lo llevo para casa. Nada más que decir. ¿Qué te pareció, Tiago? Vaya. Ay, estoy enferma. Está precioso. ¡Mijito rico! ¡Mijito rico! La, 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 la Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti. Ese hombre tiene algo que me nubla la razón. Yo lo veo y se me pone como loco el corazón. Es que espérate, esto nos está destafando porque ella se tenía que sacar los pantalones. ¿Qué pasó? Y no se lo alcanzó. Le faltó la coloración. Nosotros estamos esperando que venga la segunda parte porque nos quedamos sin la aros. Tiene que sacarse el pantalón porque la coloración es. Francisca Merino se presenta la segunda vez después de que hubo algún error técnico en su presentación. Vamos a ver si esta vez logra superarse. Ahí como vemos, el jurado está deliberando, eligiendo los tres favoritos. Está complicada la cosa. Mira, mira, mira. ¿Cómo estuvo ahí el consenso entre ustedes? ¿Estuvo difícil la decisión? ¿Fácil? Muy difícil. Hay decisiones absolutamente encontradas entre el jurado. Pero estamos tratando de llegar a algún acuerdo. ¿Y qué te pareció esto de la Pancha Merino que tuvo que repetir el show después en la segunda? Valía la pena, ¿no? Me parece bien. Si se produjo algún error, hay que repetir el show para que se pueda mostrar tal como estaba preparado. Mi pareja es Eyal y Pancha Merino. ¡Eyal y Pancha! Tenemos los tres finalistas, Gala y Joaquín. Y de Lidiago, Eyal y Pancha. ¡Caula! 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 ¡Eso es un pedido! ¡Aguén! ¡Aguén! ¡Caula! 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 ¡Aguén! ¡Caula! 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 Pero bueno, es la decisión del jurado. ¡Aguén! Es la decisión del jurado. ¡Tiene que darse a la cárcel! ¡Va fuerte, va fuerte, va fuerte! ¡Se volvieron locos, se volvieron locos! La gente no está de acuerdo con esta elección. Paula, tiene que ser Paula. ¿No están de acuerdo? Paula, 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 tiene que ser todo el rato muy fuera perfondo. Mala elección, mala elección. ¿Qué te parece? Paula es lo mejor, Paula es lo mejor, lejos, lejos. ¿Están de acuerdo con la elección? No, no estoy de acuerdo, lejos, mejor el equipo, mejor el equipo. El público se manifiesta acá en el Teatro Teletón, no están de acuerdo con la elección del jurado. ¿Qué te parece el público que no está muy de acuerdo con la elección de usted? No, pero está bien, está bien, eso es parte del espectáculo, me encanta, sí, sí, de todas maneras. Este año ha sido impactante, por eso que creo que la vara quedó demasiado alta, no sé qué es lo que vamos a ver el próximo año, sé que estoy viva, no sé qué es lo que voy a ver. Oye, tú, pero ahí gozando con Tiago. Señora Presidenta, por favor, contrólese. Quique, solo una cosa, eh, mira. Andrés. Sí, yo creo que... No, Tiago, 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 es un adón y a mi juicio, perdóname que te di, es un adón, es un hombre casi perfecto. Gozando, gozando. Pero el público no está contento, el público no... ¿Le gustó Paula? Sí, le gustó Paula. Sí. Y atrás tampoco, Angie, no está muy contento tampoco con la decisión. Angie, la viste en Mayacha casi como... Pero es que lo dan todo, de verdad, yo no sé qué hacer esto el próximo año, menos mal que Francisco está durmiendo, si no lo hubiera parado. Ahí tapando todo. Lo hubiera parado, esto ha llegado a niveles... Pero qué jugados todo, demasiado. ¿Qué piensas de lo que pasó con la pancha? Bueno, siempre hay polémica en este tipo de decisiones que son muy difíciles, sobre todo tomando en consideración como hasta Chile hoy en día. Hay un clima polarizado en el país, entonces cuesta mucho que este tipo de decisiones sean aceptadas por toda la gente. Pero estamos contentos con la decisión que se tomó. Se debió haber escuchado al público que empezó a virar por la Pauli porque hizo un destape fenomenal y con agua incluso. A mí me gustó mucho la Paula, de verdad. La encontré... Nunca la había visto tan de cerca. Y es impresionante. ¡Qué suerte! El nivel es extraordinario. Entonces, ¿me salgo de jurado? Sí, exacto. La Paula, impresionante. Impresionante. No, a mí me gustó mucho. Bueno, son decisiones que se toman en conjunto y tenemos que remar siempre a ese lado. ¿Fue muy difícil la decisión? Fue difícil, fue difícil. No voy a entrar en el cliché, pero sí justifico completamente mi elección porque este es un espectáculo de 27 horas y el show amerita polémica. Así que bienvenida a la polémica. Obvio que me molestó un poco porque el público es como que ovacionaba y quería que estuviera en la final. Y el jurado creo que un poco eligió un tema de relaciones de panel y demás. ¿Andrés, que lo es, puntualmente? Sí, porque me pareció que premió un poco el esfuerzo o pobre las adversidades, pobre yo. Y creo que en realidad había que premiar el esfuerzo que se hizo con perfección, que no hubo errores. El trabajo físico, la preparación. Y eso era lo que el público estaba diciendo en el fondo. ¿Debió haber un voto de la gente? ¿Qué? ¿Debió haber un voto de la gente? Sí, definitivamente. Y yo creo que desde un principio el público de haber sido el jurado, porque me pareció súper injusto el jurado al que dijeron. Se notó que hubo vara, se notó. O sea, gente de tu propio canal. ¿El hecho de que La Pancha haya repetido su rutina un poco? Es que prácticamente lo dijeron de esa forma, ¿no? O sea, por el esfuerzo, porque tú lo... bueno, porque volviste a salir, una cosa así. Yo creo que... yo quiero dejárselo al público. Al público y que vean las repeticiones y que vean el esfuerzo, el baile, el desplazamiento, la sensualidad. Y todo en llamas, en realidad, como nosotros lo hicimos, de verdad que éramos para que nos quedemos o que sea como finalistas. Si mi pareja no debió estar en... Según tú, claro. Que me perdone, porque la quiero mucho, pero realmente no me pareció justo que Pancha Meri no haya quedado como finalista. Porque... no, yo vi su baile, vi el baile de todos, y como lo dije de un principio, Ingrid, a mí me encantó, me encantó Lejo, me encantó, me encantó Pauli, y ya. Pancha también, pero de verdad que me pareció injusto. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti... ¿Y a qué te pareció este triunfo? ¿Te lo esperabas? No, para nada, imagínate si... La verdad, o sea, habían otros participantes que eran muchos mejores bailarines. Pero bueno, le pusimos onda en el fondo, de todas formas, o sea, estoy súper feliz por haber ganado, por la gente, el cariño, todo. Pero en realidad, como te he dicho antes, creo que no se trataba de ganar o perder, sino de colaborar. Y estoy más feliz todavía por eso, porque hemos conseguido lo que era el objetivo, que la gente colaborase y aportase a la TEL. ¿No te esperabas? ¿No te esperabas? ¿No te esperabas? ¿No? 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 ¿Cómo me lo iba a esperar si yo siempre dije que soy súper mala bailando? Oye, tus amigas habiendo, que estaban muy contentas, ¿siempre pasa esto? ¿Mis amigas? ¿Las otras competidoras? Ya, yo lo entiendo, porque todas nos hemos exportado y a todas nos gusta el reconocimiento. O sea, si yo puse por mí, ganaba en todas. Sí, pero no se puede. Un saludo a la gente del Muy Buenos Días con la tribu favorita. Un saludo a toda la gente de Muy Buenos Días. Hoy son unos muy buenos días para mí. Y ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí.